Bienvenidos a Warsan Books, Grupo Editorial, hoy con la última parte de esta maravillosa novela de Susana Támaro, Donde el corazón te lleve. Esperamos que sea del agrado de ustedes que esta novela les haga reflexionar sobre las personas que nos acompañan en nuestra vida, las razones y las circunstancias que las llevaron a tomar cierto tipo de decisiones. A veces las vamos olvidando con el paso del tiempo, por otros rostros, por otras circunstancias, por otra historia. Y un día, mucho tiempo después, perdidos en nuestro camino, volvemos la vista atrás y nos encontramos que ya es muy tarde, que ya esas personas que fueron los pilares de los primeros tiempos de nuestra vida ya no están, o sus funciones no están completas. Y entonces es necesario reevaluarlo todo. Y ya no están, para decirles gracias, para entenderlas, para extender un abrazo. Bajo esa premisa, continuamos con esta narración y con la parte final de esta novela. 10 de diciembre. Desde que te fuiste ya no leo el periódico. No estás tú para comprarlo y no hay nadie que me lo traiga. Al principio me incomodaba un poco esta carencia, pero después, lentamente, la incomodidad se ha convertido en alivio. Recordé entonces al padre Isaac Singer. Entre todas las costumbres del hombre moderno, decía, la lectura de la prensa diaria es una de las peores. Por la mañana, en el momento en que el alma está más abierta, la prensa vuelca sobre la persona todo lo malo que el mundo ha producido el día anterior. En sus tiempos, para salvarse, era suficiente con no leer los diarios. Hoy por hoy, ya no es posible. Está en la radio, la televisión. Basta conectarlas un instante para que el mal nos alcance. Se meta dentro de nosotros. Así ocurrió esta mañana. Mientras me vestí, escuché a través del informativo regional que habían autorizado a los convoys de refugiados para que cruzaran la frontera. Estaban allí inmovilizados desde hacía cuatro días. No les permitían avanzar y ya no podían volver sobre sus pasos. Había viejos, enfermos, mujeres solas con sus niños. El comentarista dijo que el primer contingente ya había llegado al campamento de la Cruz Roja y había recibido las primeras atenciones. La presencia de una guerra tan próxima y tan grave me causa una gran turbación. Desde que estalló, vivo como con una espina clavada en el corazón. Es una imagen trivial, pero en su trivialidad expresa bien la sensación. Transcurrido un año, al dolor se sumaba la indignación. Me parece imposible que nadie interviniese para poner fin a esa matanza. Después he tenido que resignarme. Allí no hay pozos de petróleo, sino solamente pedregosas montañas. Con el tiempo, la indignación se ha convertido en rabia y esa rabia sigue latiendo en mi interior como un carcómatosuda. Es ridículo que a mi edad todavía me impresione tanto una guerra. En el fondo, diariamente se libran docenas y docenas en el mundo. A lo largo de 80 años debería haberme forjado algo así como un callo, un hábito. Pero desde que nací, la hierba alta y amarillenta del carso ha sido atravesada por refugiados y ejércitos, victoriosos o en desbandada. Primero los contingentes de infantería de la gran guerra con el estallido de las bombas en la meseta. Después el desfile de los supervivientes de las campañas de Rusia y de Grecia. Las matanzas fascistas y nazis, los estragos en la foibe y ahora nuevamente el tronar de los cañones junto a la frontera. Este éxodo de inocentes en fuga de la gran matanza de los Balcanes. Hace más o menos un año, cuando me dirigía en tren de Trieste a Venecia, viajé en el mismo compartimento en que lo hacía una medium. Era una señora algo más joven que yo, con un sombrerito aplanado en la cabeza. Naturalmente, yo no sabía que se trataba de una medium. Lo reveló ella conversando con su vecina de asiento. ¿Sabe usted? Le decía, mientras cruzábamos la meseta del carso. Si camino por esta zona, oigo todas las voces de los muertos. No puedo dar un par de pasos sin quedar aturdida. Gritan todos de una manera terrible. Cuanto más jóvenes han muerto, con más fuerza gritan. Después le explicó que, en los sitios en que se había producido alguna acción violenta, algo quedaba para siempre alterado en la atmósfera. El aire queda corroído, ya no es compacto, y esa corrosión, en vez de liberar sentimientos benévolos a manera de contrapeso, favorece la realización de nuevos excesos. En otras palabras, donde se ha derramado sangre, volverá a derramarse sangre, y sobre esta más y aún más. La tierra, había dicho la medium. Concluyendo su comentario, es como un vampiro. Apenas prueba la sangre, quiere más sangre fresca, cada vez más. Durante muchos años me he preguntado si este sitio en el que nos ha tocado vivir no incubará en sí una maldición. Me lo he preguntado y me lo sigo preguntando sin conseguir darme una respuesta. ¿Recuerdas cuántas veces fuimos juntas a la fortaleza de Monrupino? En los días de Borá, pasábamos horas contemplando el paisaje. Era casi como ir en avión y mirar hacia abajo. La vista abarcaba los 360 grados. Rivalizábamos sobre quién identificaba antes alguna cima de las dolomitas, o sobre quién distinguía grado de Venecia. Ahora que ya no puedo ir allí materialmente para ver el mismo paisaje, tengo que cerrar los ojos. Gracias a la magia de la memoria, todo aparece ante mis ojos como si estuviera en el mirador de la fortaleza. No falta nada, ni siquiera el sonido del viento, los aromas de la estación que he escogido. Me quedo allí, contemplo los pirales de piedra caliza erosionados por el tiempo. El gran espacio despejado en que se ejercitan los tanques. El oscuro promontorio de histría zambullido en el azul del mar. Miro en torno y por enésima vez me pregunto si hay una nota discordante. ¿Dónde está? Amo este paisaje y tal vez este amor me impida resolver el asunto. Lo único que sé con certeza es la influencia del aspecto exterior sobre el carácter de quienes viven en estos parajes. Si frecuentemente soy tan áspera y brusca, si tú también lo eres, si lo debemos al carso, a su erosión, a sus colores, al viento que lo flagela. Si hubiéramos nacido, yo qué sé, entre las colinas de Umbría. ¿Acaso hubiéramos sido más plácidas? La exasperación no habría formado parte de nuestro temperamento. ¿Hubiera sido mejor? No lo sé. Es imposible imaginar una condición que no se ha vivido. De todas maneras, una pequeña maldición sí que hubo. Hoy. Esta mañana, al ir a la cocina encontré a la mirla, exánime entre sus trapos. Ya durante los últimos dos días había manifestado indicios de malestar. Comía menos y frecuentemente se amodorraba entre uno y otro bocado. La muerte debió producirse poco antes del amanecer, porque cuando la cogí entre mis manos, la cabeza se tambaleaba de un lado a otro como si dentro se le hubiera roto el muelle. Era ligera, frágil, estaba fría. La acaricí un poco antes de envolverla en un trapito. Quería darle un poco de calor. Afuera caía una guanieve tupida. Encerré a buque en una habitación y salí. Ya no tengo energía para coger la pala y cavar, de manera que escogí el bancal de tierra más blanda. Con el pie escabé una pequeña fosa. Puse en su interior la mirla. Volví a cubrirla. Y antes de entrar nuevamente en casa, recé la oración que siempre repetíamos cuando enterrábamos a nuestros pajaritos. Señor, acoge esta pequeñísima vida como has acogido a todas las demás. ¿Recuerdas cuando eras pequeña a cuántos socorrimos e intentamos salvar? Después de cada día aventoso encontrábamos algún pajarillo herido. Eran jilgueros, herrellillos, gorriones, mirlos. En cierta ocasión incluso un piquituerto. Hacíamos todo lo posible por curarlos, pero casi nunca nuestros cuidados tenían éxito. De un día para otro, sin señal premonitoria alguna, los encontrábamos muertos. ¿Qué tragedia ese día entonces? Aunque ya había ocurrido muchas veces, te perturbabas igual. Después del sepelio te enjuagabas la nariz y los ojos con la palma de la mano y después te encerrabas en tu habitación para establecer espacio. Cierto día me preguntaste ¿cómo lograríamos encontrar a tu mamá? El cielo era tan grande que resultaba muy fácil extraviarse. Yo te dije que el cielo era una especie de gran hotel. Allá arriba cada uno tenía una habitación y en esa habitación volvían a encontrarse todas las personas que se habían querido y se quedaban juntas para siempre. Durante algún tiempo esa explicación te había tranquilizado. Sólo cuando murió tu cuarto o quinto pececillo rojo. volviste al tema y me preguntaste ¿y si no hay más espacio? Si no hay espacio contesté hay que cerrar los ojos y repetir durante todo un minuto habitación ensánchate entonces inmediatamente la habitación se vuelve más grande. Todavía guardas en la memoria estas imágenes infantiles o tu cura o tu coraza las ha enviado al exilio. Yo sólo las he recordado hoy mientras enterraba la mirla. Habitación ensánchate. Qué hermosa magia. Claro, entre tu madre, los hámster, los gorriones y los pececillos rojos tu habitación ya debe estar repleta como las tribunas de un estadio. Pronto también yo iré allá. ¿Me aceptarás en tu habitación o tendré que alquilar un halal? ¿Podré invitar a la primera persona que he amado? ¿Podré por fin lograr que conozcas a tu verdadero abuelo? ¿En qué pensaba? ¿Qué me imaginaba aquel aterrecer de septiembre cuando me apiaba del tren en la estación de Porreta? En nada. Absolutamente en nada. En el aire se percibía el olor de los castaños y mi primera preocupación había sido encontrar la pensión en la que tenía reservada una habitación. Por entonces era todavía muy ingenua. Desconocía el incesante trabajo del destino. La única convicción que tenía era que las cosas ocurrían según el uso bueno o menos bueno que hiciera de mi voluntad. En el instante en que había puesto los pies y apoyado la maleta sobre el andén, mi voluntad se había reducido a cero. No quería nada. O mejor dicho, quería solamente una cosa. Estar en paz. A tu abuelo lo vi desde la primera noche. Comía con otra persona en el comedor de mi pensión. Aparte de un viejo caballero, no había más huéspedes. Estaba discutiendo de política bastante animadamente. El tono de su voz me molestó enseguida. Durante la cena lo miré fijamente un par de veces con expresión más bien de fastidio. Menuda sorpresa tuve al día siguiente al descubrir que precisamente él era el médico del establecimiento termal. Durante unos diez minutos me estuvo interrogando sobre el estado de mi salud. Cuando llegó el momento de desvestirme, me ocurrió algo muy embarazoso. Empecé a sudar como si estuviera realizando un gran esfuerzo. Al auscultarme el corazón exclamó, vaya, qué susto, y se echó a reír de una manera más bien disgustante. En cuanto empezó a accionar el manómetro de la presión, la columna de mercurio inmediatamente subió de golpe a los valores más altos. ¿Sufre usted de hipertensión? Me preguntó entonces. Yo estaba furiosa conmigo mismo. Trataba de repetir para mis adentros. ¿A qué viene tanto miedo? No es más que un médico que hace su trabajo. No es normal ni serio que me agite de esta forma. Sin embargo, por más que me lo repitiese, no conseguía serenarme. Ante la puerta, al tiempo que me entregaba la receta, me estrechó la mano. Descanse, recobré el aliento, dijo. De lo contrario, ni siquiera las aguas podrán lograr nada. Esa misma noche, después de haber cenado, vino a sentarse a mi mesa. Al día siguiente ya paseábamos juntos, conversando, por las calles del pueblo. Esa impetuosa vivacidad que al principio me había irritado tanto, ahora empezaba a despertar mi curiosidad. En todo lo que decía había pasión, arrebato, era imposible estar a su lado y no sentirse contagiada por el calor que emanaba cada frase suya, por el calor de su cuerpo. Hace tiempo leí en un periódico que, según las últimas teorías, el amor no nace del corazón sino de la nariz. Cuando dos personas se encuentran y se gustan, empiezan a enviarse unas pequeñas hormonas cuyo nombre no recuerdo. Esas hormonas entran por la nariz para subir hasta el cerebro y allí, en algún secreto meandro, desatan la tempestad del amor. En otras palabras, concluía el artículo, los sentimientos no son otra cosa que invisibles hedores. Qué tontería tan absurda. Quien ha experimentado el amor verdadero en su existencia, el amor grande y sin palabras, sabe que esta clase de afirmaciones no son otra cosa que el enésimo golpe bajo para enviar hacia el exilio al corazón. Ciertamente, el olor de la persona amada provoca grandes turbaciones, pero para provocarlas antes tiene que haber habido otra cosa, alguna cosa que, estoy segura, es muy distinta de un sencillo hedoro. Estando junto a Ernesto durante esos días, por primera vez en mi vida tuve la sensación de que mi cuerpo no tenía límites. sentía a mi alrededor una especie de halo impalpable. Era como si los contornos fuesen más amplios y esa amplitud vibrase en el aire con cada movimiento. ¿Sabes cómo se comportan las plantas cuando durante algunos días no las riegas? Las hojas se ablandan. En vez de elevarse hacia la luz, cuelgan hacia abajo como las orejas de un conejo deprimido. Pues mi vida, durante los años anteriores, había sido justamente similar a la de una planta sin agua. El rocío nocturno me había brindado la nutrición mínima indispensable para sobrevivir, pero aparte de esta, no recibía otra cosa. Tenía las fuerzas para sostenerme de pie y nada más. Es suficiente mojar la planta una vez sola para que se recobre, para que se yergan sus hojas. Eso me ocurrió la primera semana. A los seis días de mi llegada, al mirarme en el espejo por la mañana me di cuenta de que era otra. La piel era más lisa, la mirada más luminosa. Mientras me vestía, empecé a cantar, cosa que no hacía desde que era niña. Oyendo esta historia desde fuera, tal vez te resulte natural pensar que bajo la euforia habría algunas preguntas, una inquietud, un tormento. En el fondo era una mujer casada. ¿Cómo podía aceptar con ligereza la compañía de otro hombre? No había pregunta alguna, sin embargo, ninguna sospecha. Y no porque fuese particularmente falta de prejuicio, más bien porque lo que estaba viviendo se refería al cuerpo, solamente al cuerpo. Era como un cachorro que, tras haber vagabundeado largamente por calles en invierno, encuentra un cubil cálido. No se pregunta nada y se queda allí, disfrutando la tibieza. Además, la estima que tenía de mis encantos femeninos era muy baja y, por consiguiente, ni siquiera me rozaba la idea de que un hombre pudiera sentir esa clase de interés por mí. El primer domingo, mientras me dirigía a pie a oír misa, Ernesto se me acercó al volante de un coche. ¿A dónde va? Me preguntó asomándose por la ventanilla. Apenas se lo dije, abrió la portezuela diciendo, créame, Dios se quedará mucho más contento si en vez de ir a la iglesia viene a darse un hermoso paseo por los bosques. Tras largos proyectos, trayectos y muchas curvas, llegamos a un sitio en el que se abrió un sendero que se perdía entre los castaños. Yo no llevaba el calzado adecuado para caminar por un suelo accidentado y tropezaba constantemente. Cuando Ernesto me cogió la mano, me pareció la cosa más natural del mundo. Caminamos largo rato en silencio. En el aire ya se percibía el olor del otoño. La tierra estaba húmeda. En la copa de los árboles amarillaban las hojas y la luz al pasar entre ellas se atenuaba en diferentes tonalidades. De pronto, en medio de un claro, dimos con un enorme castaño. Acordándome de mi encina, me acerqué. Primero lo acaricié con la mano, después apoyé una mejilla sobre su corteza. Enseguida Ernesto apoyó su cabeza junto a la mía. Desde que nos habíamos conocido nunca, nuestros ojos habían estado tan próximos. Al día siguiente, no quise verlo. La amistad se estaba transformando en otra cosa y necesitaba reflexionar. No era una chiquilla, sino una mujer casada con todas sus responsabilidades. Él también estaba casado y, por añadidura, tenía un hijo. Lo había previsto todo en mi existencia hasta la vejez y el hecho de que irrumpiera algo que no había calculado me llenaba de una gran ansiedad. No sabía cómo había de comportarme. Al primer impacto lo nuevo da miedo. Para conseguir avanzar es necesario superar esa sensación de alarma. De tal suerte, en determinado momento pensaba, es una gran tontería, la más grande de mi vida. Tengo que olvidarlo todo y borrar lo poco que ha habido. Al momento siguiente me decía que la tontería más grande iba a ser justamente dejarlo correr, porque era la primera vez desde mi infancia que me sentía viva. Todo vibraba a mi alrededor y dentro de mí. Me parecía imposible tener que renunciar a ese nuevo estado. Además, naturalmente, tenía una sospecha. La sospecha que sienten o por lo menos sentían todas las mujeres. Es decir, que me estuviese tomando el pelo, que quisiera divertirse y nada más. Todos esos pensamientos se agitaban en mi cabeza mientras estaba sola en esa triste habitación de pensión. Esa noche no logré conciliar el sueño hasta las cuatro. Estaba demasiado excitada, pero a la mañana siguiente no me sentía fatigada ni mucho menos. Mientras me vestía, empecé a cantar. En esas pocas horas había brotado en mi interior un anhelo tremendo de vivir. El décimo día de mi estadía envía a Augusto una postal. Aire excelente, cocina mediocre. Confiemos, había escrito, despidiéndome con un abrazo afectuoso. La noche anterior la había pasado con Ernesto. Durante esa noche, repentinamente, me había dado cuenta de una cosa, y era que entre nuestra alma y nuestro cuerpo hay muchas pequeñas ventanas, y a través de estas, si están abiertas, pasan las emociones. Si están entornadas, se cuelan apenas. Tan solo el amor podía abrirlas de par en par a todas y de golpe, como una ráfaga de viento. Durante la última semana de mi permanencia en Porreta, estuvimos siempre juntos. Dábamos largos paseos, y hablábamos hasta quedarnos con la garganta reseca. Qué diferentes eran las cosas que decía Ernesto de las de Augusto. Todo en él era pasión, entusiasmo. Sabía entrar en los argumentos más difíciles con una sencillez absoluta. A menudo hablábamos de Dios, de la posibilidad de que, además de la realidad tangible, hubiese alguna otra cosa. Él había militado en la resistencia. Más de una vez había visto la muerte cara a cara. En esos momentos había nacido en él el pensamiento de alguna cosa superior, no por miedo, sino por la dilatación de la conciencia en un espacio más amplio. No puedo seguir los ritos, me decía. Jamás frecuentaré un sitio de culto. Nunca podré creer en los dogmas, en las historias que han inventado otros hombres como yo. Nos robábamos las palabras de la boca. Pensábamos las mismas cosas. Las decíamos de la misma manera. Parecía que nos conociéramos desde hacía años y no desde hacía dos semanas. Nos quedaba poco tiempo. Las últimas noches no dormimos más de una hora. Nos adormecíamos el tiempo mínimo, necesario para recobrar fuerzas. A Ernesto lo apasionaba mucho el tema de la predestinación. En la vida de cada hombre, decía, sólo existe una mujer con la cual puede conseguir una unión perfecta. Y en la vida de cada mujer sólo hay un hombre con el que ella puede ser completa. Pero el encuentro era un destino de pocos, de poquísimos. Todos los demás se veían obligados a vivir en un estado de insatisfacción, de perpetua nostalgia. ¿Cuántos encuentros de esos habrá? Decía en la oscuridad del dormitorio. ¿Uno de cada diez mil? ¿Uno de cada millón? ¿De cada diez millones? ¿Uno de cada diez millones? Sí, todos los otros son adaptaciones, simpatías epidérmicas, transitorias, afinidades físicas o de carácter, convencionalismos sociales. Tras estas consideraciones no había más que repetir. ¡Qué afortunado hemos sido! ¿No? A saber qué hay detrás de todo esto. El día de mi partida, esperando el tren en la minúscula estación, me abrazó y susurró junto a mi oído. ¿En qué otra vida ya nos hemos conocido? En muchas repuse y me quería llorar. Tenía en el bolso, escondidas, sus señas en Ferrara. Inútil describirte mis sentimientos durante esas largas horas de viaje. Eran sentimientos demasiado agitados, demasiado armados el uno contra el otro. Sabía que durante esas horas tenía que llevar a cabo una metamorfosis. Constantemente acudía a la toilet para controlar la expresión de mi rostro. La luminosidad de mi mirada, la sonrisa. Tenían que desaparecer, apagarse. Para confirmar la bondad de los aires, solo había de mantenerse el colorido de las mejillas. Tanto mi padre como Augusto encontraron que había mejorado extraordinariamente. Ya sabía que las aguas son milagrosas, exclamaba mi padre sin cesar, en tanto que Augusto, cosa casi increíble tratándose de él, me rodeaba de pequeñas galanterías. Cuando tú también experimentes el amor por primera vez, entenderás que variados y cómicos pueden ser sus efectos. Mientras no estás enamorada, mientras tu corazón es libre y tu mirada no es de nadie, entre todos los hombres que podrían interesarte, ni uno solo se digna prestarte atención. Después, en el momento en que te sientes atrapada por una única persona y no te importan los demás absolutamente nada, todos te persiguen, pronuncian dulces palabras, te galantean. Es el efecto de las ventanas que antes te mencioné. Cuando están abiertas, el cuerpo da al alma una gran luz e igualmente el alma al cuerpo. Con un sistema de espejos se iluminan entre sí. En breve, se forma a tu alrededor una especie de halo dorado y cálido, y ese halo atrae a los hombres como la miel atrae a los osos. Augusto no se había librado de ese efecto, y tampoco yo, aunque te parezca extraño, no tenía ninguna dificultad en ser amable con él. Ciertamente, si Augusto hubiera estado, por lo menos, un poco más metido en las cosas del mundo, si hubiera sido algo más malicioso, no habría tardado en percatarse de lo que había ocurrido. Por primera vez desde que nos habíamos casado, sentí gratitud hacia sus horripilantes insectos. ¿Pensaba en Ernesto? Claro que sí. Prácticamente no hacía otra cosa, pero pensar no es la palabra adecuada. Más que pensar, existía por él. Él existía en mí en cada gesto, en cada pensamiento. Éramos una misma persona. Al dejarnos, habíamos quedado de acuerdo en que la primera en escribir sería yo. Para que él también pudiera hacerlo, yo tenía que conseguir antes la dirección de alguna amiga de confianza, para que allí me enviase sus cartas. Le envié la primera carta el día anterior, al día de los muertos. El periodo siguiente fue el más terrible de toda nuestra relación. En la lejanía, ni siquiera los amores más grandes, los más absolutos, se libran de la duda. Por las mañanas, abría de golpe los ojos en la oscuridad y me quedaba inmóvil y en silencio, al lado de Augusto. Eran los únicos momentos en que no tenía que ocultar mis sentimientos. Y si Ernesto, me preguntaba, solo fuera un seductor, uno que en los temas para combatir el tedio, se divertía con las señoras solas. A medida que pasaban los días sin que llegase una respuesta, esta sospecha se transformaba en certeza. Muy bien, decía entonces para mis adentros. Si el asunto ha sido así, incluso si me he comportado como la más ingenua de las mujeres, no se ha tratado de una experiencia negativa ni inútil. Si no me hubiese entregado, habría llegado a la vejez y a la muerte, sin enterarme jamás de lo que una mujer puede llegar a sentir. Te das cuenta de que, en cierto sentido, trataba de anteceparme para atenuar el golpe. Tanto mi padre como Augusto notaron el empeoramiento de mi humor. Reaccionaba bruscamente por naderías. Apenas uno de ellos entraba en una habitación, yo me marchaba a otra. Necesitaba estar a solas. Constantemente repasaba las semanas que habíamos pasado juntos. Frenéticamente las examinaba minuto tras minuto para encontrar algún indicio, alguna prueba que me impulsara definitivamente en una u otra dirección. ¿Cuánto tiempo duró ese suplicio? Un mes y medio, casi dos. Una semana antes de Navidad, llegó por fin al domicilio de aquella amiga que hacía el papel de puente una carta. Cinco páginas escritas con una caligrafía grande y airosa. Repentinamente volví a sentirme de buen humor. Entre escribir y aguardar las respuestas volaron el invierno y la primavera también. La idea fija que tenía, el pensamiento puesto en Ernesto, alternaba mi percepción del tiempo. Todas mis energías se concentraban en un futuro indefinido, en el momento en que podría volver a verlo. La profundidad de su carta me había brindado seguridad acerca del sentimiento que nos unía. El nuestro era un amor grande, grandísimo, y como todos los amores verdaderamente grandes, también estaba en buena medida lejos de los sucesos estrictamente humanos. Tal vez te parezca extraño que la prolongada lejanía no nos provocase un gran sufrimiento. Y tal vez decir que no sufríamos en absoluto no sea exactamente la verdad. Tanto Ernesto como yo sufríamos por ese forzoso distanciamiento, pero era un sufrimiento que se mezclaba con otros sentimientos. Detrás de la emoción de la espera, el dolor pasaba a un segundo plano. Éramos dos personas adultas y estábamos casados. Sabíamos que las cosas no podían ser de otra manera. Probablemente, si todo eso hubiera ocurrido en nuestros días, después de menos de un mes, yo le habría pedido a Augusto la separación y Ernesto se la habría pedido a su mujer y ya antes de Navidad habríamos estado viviendo bajo el mismo techo. ¿Hubiera sido mejor así? No lo sé. En el fondo no consigo quitarme de la mente que la facilidad de las relaciones trivializa el amor, que transforma la intensidad del arrebato en una infatuación pasajera. ¿Sabes qué es lo que ocurre cuando al preparar una tarta mezclas más la harina con la levadura? La tarta, en vez de elevarse de manera uniforme, se levanta solo por un lado. Más que levantarse, estalla. La masa se rompe y chorrea como lava fuera del molde. Así es la unicidad de la pasión. Se desborda. Tener un amante y conseguir verse con él no era cosa sencilla en aquellos tiempos. Ciertamente era más fácil para Ernesto. Al ser médico siempre podía inventarse un congreso, unas oposiciones, algún caso de urgencia. Pero para mí, que no tenía otra actividad que la de ama de casa, era casi imposible. Tenía que inventar alguna clase de compromiso, algo que me permitiera ausencias de pocas horas o incluso de unos días sin levantar sospecha alguna. Por lo tanto, antes de Pascua, me inscribía en una asociación de aficionados al latín. Se reunían una vez por semana y frecuentemente llevaban a cabo excursiones de carácter cultural. Conociendo mi pasión por los idiomas clásicos, Augusto no sospechó nada ni puso objeción alguna. Más aún, se alegraba de que volviera a recobrar los intereses de antaño. Ese año, el verano llegó en un abrir y cerrar de ojos. A finales de junio, como todos los años, Ernesto se fue a las termas y yo, con mi padre y mi marido, me dirigí al mar. Durante aquel mes, logré convencer a Augusto de que no había dejado de querer tener un hijo. El 31 de agosto, bien temprano, con la misma maleta y el mismo vestido del año anterior, me acompañó a coger el tren hacia Porreta. Durante el viaje, a causa de la excitación, no logré estarme quieta ni un instante. A través de la ventanilla veía el mismo paisaje que había visto un año antes, y sin embargo, todo me parecía diferente. Me quedé en la localidad termal tres semanas, y en esas tres semanas viví más y más profundamente que en todo el resto de mi existencia. Un día, mientras Ernesto estaba trabajando, al pasear por el parque, pensé que en ese momento lo más bello sería morir. Parecerá raro, pero la máxima felicidad, al igual que la máxima desdicha, trae consigo siempre este contradictorio deseo. Tenía la sensación de estar en la ruta desde hacía mucho tiempo, de haber caminado durante años y años por sendas abruptas, a través de matorrales. Para avanzarme había abierto un estrecho sendero con un hacha. Avanzaba, y de todo lo que había a mi alrededor, salvo lo que estaba ante mis pies, nada había visto. No sabía dónde estaba yendo. Ante mí podía haber un abismo, un barranco, una gran ciudad o un desierto. Después, de pronto, el matorral se había abierto. Sin darme cuenta había ascendido hacia lo alto. Repentinamente me encontraba en la cumbre de una montaña. El sol acababa de asomar de ante mí, con diferentes esfumados. Otras montañas se escalonaban hacia el horizonte. Todo era de un color azul celeste. Una ligera brisa acariciaba la cima, la cima y mi cabeza, mi cabeza, y dentro de ella mis pensamientos. Desde abajo ascendía de vez en cuando algún rumor, el ladrido de un perro, el repicar de las campanas de alguna iglesia. Cada cosa era al mismo tiempo leve e intensa. En mi interior y fuera de mí, todo se había vuelto claro. Ya nada se superponía, nada se convertía en sombra. Yo no tenía ya ganas de volver a bajar, de meterme en la maleza. Quería zambullirme en ese color celeste y quedarme allí para siempre. Dejar la vida en el momento más alto. Conservé aquel pensamiento hasta la noche, cuando llegó el momento de volver a ver a Ernesto, pero no me atreví a comentárselo durante la cena. Tenía miedo de que se echase a reír. Solamente más tarde, cuando vino a mi dormitorio, acerqué los labios a su oído para hablarle. Quería decirle, quiero morir. ¿Sabes qué le dije en cambio? Quiero un hijo. Cuando me marché de porreta, sabía que estaba embarazada. Creo que también Ernesto lo sabía. Los últimos días estuvo muy turbado, confundido, frecuentemente callado. Yo no, en lo más mínimo. Mi cuerpo había empezado a modificarse desde la mañana siguiente a la concepción. Repentinamente, el pecho se me había vuelto más voluminoso, más compacto y la piel del rostro más luminosa. Es verdaderamente increíble que poco tiempo tarda el físico en acomodarse al nuevo estado. Por ese, puedo decirte que, aunque todavía no había hecho los análisis, aunque el vientre todavía se veía plano, yo sabía muy bien qué era lo que había ocurrido. Me sentía de pronto invadida por una gran luminosidad. Mi cuerpo se modificaba, empezaba a expandirse, a volverse poderoso. Antes de entonces, nunca había experimentado nada que se pareciese a eso. Los pensamientos graves solamente me asaltaron cuando me quedé sola en el tren. Mientras estuve junto a Ernesto, no tuve ninguna duda sobre el hecho de que tendría aquel niño. Augusto, mi vida en triste, las chácharas de la gente, todo estaba muy lejos. Pero en aquel momento todo ese mundo se estaba aproximando. La rapidez con que avanzaría el embarazo me imponía tomar decisiones cuanto antes, y una vez asumidas, mantenerlas para siempre. Enseguida comprendí, paradójicamente, que abortar resultaría mucho más difícil que tener el hijo. Un aborto no habría pasado inadvertido para Augusto y, como podía justificarlo ante sus ojos después de haber insistido durante tantos años en mi deseo de tener un hijo. Además, yo no quería abortar. Esa criatura que estaba creciendo dentro de mí no había sido un error, algo que hubiera que eliminar cuanto antes. Era la realización de un deseo, acaso el deseo más grande y más intenso de mi vida entera. Cuando se ama a un hombre, cuando se le ama con la totalidad del cuerpo y del alma, lo más natural es desear un hijo de él. No se trata de un deseo inteligente, de una elección fundada en criterios racionales. Antes de conocer a Ernesto, me imaginaba que quería tener un hijo y sabía exactamente por qué lo quería, cuáles serían los pros y contras de tenerlo. En palabras pobres, era una elección racional. Quería tener un hijo porque había llegado a una determinada edad y me sentía muy sola. ¿Por qué era una mujer? Y si las mujeres no hacen nada, por lo menos pueden tener hijos. ¿Comprendes? Para comprar un automóvil habría adoptado exactamente el mismo criterio. Pero cuando aquella noche le dije a Ernesto, quiero un hijo, se trataba de algo absolutamente diferente y todo el sentido común estaba contra esa decisión. Sin embargo, esa decisión era más fuerte que todo el sentido común. Y además, en el fondo, tampoco se trataba de una decisión. Era un frenesí, una avidez de perpetua posesión. Quería a Ernesto dentro de mí, conmigo, a mi lado para siempre. Ahora al leer de qué manera me comporté, probablemente te estremecerás de horror. Te preguntarás cómo no te has dado cuenta antes de que yo ocultaba aspectos tan bajos, tan despreciables. Cuando me apié en la estación de triste, hice lo único que podía hacer. Bajé del tren, como una tierna y enamoradísima esposa. A Augusto inmediatamente le llamó la atención mi cambio, y en vez de preguntarse qué pasaba, se dejó implicar. Un mes más tarde era más que plausible que aquel hijo fuera suyo. El día que le comuniqué los resultados de los análisis, dejó su despacho a media mañana y pasó el día entero conmigo, proyectando cambios en la casa por la llegada del niño. Mi padre, cuando acercado mi rostro al suyo, le grité la noticia. Cogió entre sus manos secas mis manos y se quedó así un rato, quieto, en tanto que los ojos se le ponían húmedos y enrojecidos. Hacía ya tiempo que la sordera lo había apartado de gran parte de la vida y sus razonamientos se desarrollaban de manera discontinua. Entre una y otra frase había repentinos vacíos, retazos o residuos de recuerdos que nada tenían que ver. No sé por qué, pero ante sus lágrimas, en vez de emoción, sentí una sutil sensación de fastidio. En ellas leía retórica y nada más. De todas maneras, no llegó a ver a su nietecita. Murió sin sufrir, mientras dormía, cuando yo estaba en el sexto mes de embarazo. Viéndolo acomodado en el ataúd me chocó hasta qué punto se había resecado y se veía decrépito. Tenía en la cara la misma expresión de siempre, distante y neutra. Naturalmente, tras haberme enterado del resultado de los análisis, escribí también a Ernesto. Su respuesta llegó en menos de diez días. Aguardé unas horas antes de abrir el sobre. Estaba muy agitada. Temía que dentro hubiera algo desagradable. Sólo me decidí a leer el contenido al atardecer. A fin de poder hacerlo libremente, me encerré en el reservado de un café. Sus palabras eran moderadas y razonables. No sé si esto es lo mejor que se puede hacer, decía, pero si lo has decidido así, respeto tu decisión. Desde aquel día, allanados todos los obstáculos. Empezó mi tranquila espera de madre. Me sentía un monstruo. ¿Era eso? No lo sé. Durante el embarazo, a lo largo de muchos años después, no sentí ni una duda ni un remordimiento. ¿Cómo conseguía fingir que amaba a un hombre mientras llevaba en el vientre el hijo de otro, al que verdaderamente amaba? Pero, ¿ves? En realidad las cosas nunca son tan simples. Nunca son blancas o negras. Cada tinte lleva consigo muchos matices diferentes. No me costaba nada ser amable y cariñosa con Augusto, porque verdaderamente le tenía cariño. Lo quería de una manera muy distinta de como quería Ernesto. Lo amaba. No ya como una mujer ama a un hombre, sino como una hermana ama a un hermano mayor, un poco tedioso. De haber sido el malo, todo habría sido diferente. Ni en sueños se me había ocurrido dar a luz un hijo y vivir con un marido así. Pero él era tan solamente mortalmente metódico y previsible. Aparte de eso, en el fondo era amable y bondadoso. Se sentía feliz de tener ese hijo y a mí me hacía feliz dárselo. ¿Por qué razón habría tenido que revelarle el secreto? Haciéndolo habría hundido tres vidas en la infelicidad permanente. Por lo menos, así pensaba entonces. Ahora que hay libertad de movimientos, de elecciones, puede parecer verdaderamente horrible lo que hice. Pero en aquel entonces, cuando me tocó vivir aquella situación, era cosa sumamente corriente. No digo que en cada pareja hubiera un caso así, pero por cierto, era bastante frecuente que una mujer concibiese un hijo con otro hombre en el ámbito del matrimonio. ¿Y qué era lo que ocurría? Lo que me ocurrió a mí, absolutamente nada. El niño nacía, crecía igual que los demás hermanos, llegaba adulto sin que asomara nunca la menor sospecha. En aquellos tiempos, la familia tenía cimientos solidísimos. Para destruirla, hacía falta mucho más que un hijo diferente. Así ocurrió con tu madre. Vino al mundo e inmediatamente fue hija mía y de Augusto. Para mí lo más importante era que Hilaria era hija del amor y no de la casualidad, de los convencionalismos o del aburrimiento. Pensaba que eso eliminaría cualquier otro problema. ¡Qué equivocada estaba! Como quiera que fuese, durante los primeros años, todo siguió su curso de una manera natural, sin sobresaltos. Yo vivía para ella, o eso creía ser, una madre muy afectuosa y solícita. Desde el primer verano, había tomado la costumbre de pasar los meses más calurosos con la niña en las playas del Adriático. Habíamos alquilado una casa y Augusto, cada dos o tres semanas, venía a pasar con nosotras el sábado y el domingo. En aquella playa, Ernesto vio por primera vez a su hija. Naturalmente, simulaba ser un perfecto extraño. Durante el paseo, casualmente, caminaba a nuestro lado. Alquilaba una sombrilla a pocos pasos de distancia y desde allí, cuando no estaba Augusto, disimulando su atención detrás de un libro o de un periódico, nos observaba durante horas. Después me escribía por las noches largas cartas registrando todo lo que había pasado por su cabeza, sus sentimientos hacia nosotras, lo que había visto. Entre tanto, a su mujer también le había nacido otro hijo. Él había dejado el trabajo de temporada en las termas y había instalado en Ferrara, su ciudad, una consulta médica, privada. Aparte de aquellos encuentros simuladamente casuales en los primeros tres años de vida de Hilaria, no nos vimos más. Yo estaba muy cautivada por la niña. Todas las mañanas me despertaba con la alegría de saber que ella existía. Aunque hubiese querido, no habría podido dedicarme a ninguna otra cosa. Poco antes de despedirnos, durante mi última estadía en las termas, Ernesto y yo establecimos un pacto. Todas las noches, había dicho Ernesto, a las once en punto, en cualquier sitio que me encuentre y cualquiera que sea mi situación, saldré al aire libre y buscaré a Sirio. Tú harás lo mismo y así nuestros pensamientos, aunque estemos muy alejados, aunque no nos hayamos visto desde tiempo atrás y lo ignoremos todo el uno del otro, allá arriba volverán a encontrarse y estarán unidos. Después salimos al balcón de la pensión y desde allí, levantando la mano entre las estrellas, entre Orión y Belteguse, me señaló a Sirio. 12 de diciembre. Anoche me despertó repentinamente un ruido. Tardé un poco en darme cuenta de que se trataba del teléfono. Cuando me levanté ya había sonado muchas veces y dejó de sonar justo cuando llegué hasta él. Levanté el auricular de todas maneras y con voz insegura y adormilada dije, dígame, dos o tres veces. En vez de regresar a la cama me senté en la butaca cercana. ¿Eras tú? ¿Quién más hubiera podido ser? Aquel sonido en el silencio del nocturno de la casa me había impresionado. Volvió a mi mente la historia de que una amiga me había relatado años atrás. Su marido estaba hospitalizado desde hacía tiempo a causa de la rigidez de los horarios de visita. El día que él murió ella no había podido estar a su lado. Agobiada por el dolor de haberlo perdido de esa manera, la primera noche no había logrado dormir. Estaba allí, en la oscuridad, cuando repentinamente sonó el teléfono. Se extrañó. ¿Cómo podía ser que alguien la llamase a esas horas para darle el pésame? Mientras tendía la mano hacia el aparato le llamó la atención algo extraño. Del teléfono brotaba un halo de luz temblorosa. Cuando atendió la llamada, su sorpresa se transformó en terror. En el otro extremo había una voz lejanísima que hablaba trabajosamente. Marta, decía entre silbidos y ruidos de fondo, quería saludarte antes de irme. Era la voz de su marido. Una vez terminaba esa frase, había habido durante un momento un fuerte ruido de viento. Inmediatamente después, la línea se cortó y se hizo el silencio. En aquella ocasión mi amiga me había dado lástima por el estado de profunda turbación en que se encontraba. La idea de que los muertos escogieran para comunicarse los medios más modernos me parecía por lo menos extravagante. Sin embargo, aquella historia debe haber dejado algún rastro en mi emotividad. En el fondo, muy en el fondo, en mi parte más ingenua y más mágica, también yo espero que tarde o temprano, en el corazón de la noche, alguien llame por teléfono para saludarme desde el más allá. He enterrado a mi hija, a mi marido y al hombre que amaba más que a nadie en el mundo. Están muertos. Ya no existen. Sin embargo, yo sigo comportándome como si fuese la superviviente de un naufragio. La corriente me ha dejado a salvo en una isla. Ya no sé nada de mis compañeros. Los perdí de vista en el preciso instante en que la embarcación volcó. Podrían haberse ahogado, y seguramente así es, pero también podría ser que no fuese así. Aunque hayan transcurrido meses y años, sigo escrutando las islas cercanas en espera de un vaho, de una señal de humo, de algo que confirme mi sospecha de que todavía viven todos ellos, ellos conmigo bajo el mismo cielo. La noche en que Ernesto murió, me despertó un fuerte ruido. Augusto encendió la luz y exclamó, ¿Quién va? En la habitación no había nadie. Todo estaba en su sitio. Solo a la mañana siguiente me di cuenta, al abrir la puerta del armario, de que en el interior se habían derrumbado todos los estantes, media, ropa interior y bufandas. Todo estaba amontonado. Ahora puedo decir, la noche en que Ernesto murió, pero entonces yo aún no lo sabía. Acababa de recibir una carta suya. No podía imaginar ni siquiera remotamente lo que había ocurrido. Simplemente pensé que la humedad debía de haber debilitado los soportes de los estantes y que a causa del excesivo peso habían cedido. Hilaria tenía cuatro años. Hacía poco que había empezado a ir al parvulario. Mi vida con ella y con Augusto se había sentado a esas alturas en una tranquila cotidianidad. Por la tarde, después de la reunión de los latinistas, entré en una cafetería para escribirle a Ernesto. Dos meses después iba a haber un congreso en Mantua. Era la ocasión que aguardábamos para vernos desde hacía tanto tiempo. Antes de regresar a casa eché la carta al buzón y a partir de la semana siguiente empecé a esperar la respuesta. No recibí su carta a la semana siguiente y tampoco en las semanas que siguieron. Nunca me había ocurrido eso de tener que aguardar tanto tiempo. Pensé al principio en algún despiste postal, después que tal vez estuviera enfermo y no hubiese podido acudir a su consulta para retirar el correo. Un mes después escribí una nueva nota que tampoco tuvo respuesta. Con el transcurso de los días empecé a sentirme como una casa en cuyo cimiento se ha infiltrado una vena de agua. Al principio era un fluir sutil, discreto, lamía apenas las estructuras de hormigón, pero después, con el paso del tiempo, se había engrosado. Era más impetuoso. Bajo su fuerza el hormigón se había convertido en arena. Aunque la casa todavía se sostenía, aunque en apariencia todo era normal, yo sabía que no era cierto, que bastaría el más ligero golpe para que se derrumbase la fachada y todo lo demás para que cayese sobre sí misma como un castillo de naipes. Cuando asistí al congreso era apenas la sombra de mí misma. Tras haber hecho acto de presencia en Mantúa, fui directamente a Ferrara. Allí traté de enterarme de qué podía haber ocurrido. En la consulta no había nadie. Observándola desde la calle se veían los póstigos siempre cerrados. Al día siguiente me metí en una biblioteca y solicité consultar los periódicos de los meses anteriores. Allí, en una breve nota, lo vi todo escrito. Regresando por la noche de visitar a un paciente, había perdido el control de su coche y había chocado contra un gran plátano. La muerte se había producido casi en el acto. El día y la hora correspondían exactamente con los del derrumbe dentro de mi armario. En cierta ocasión, en una de esas revistillas que me trae la señora Razman, de vez en cuando, en la página dedicada a los astros leí que a las muertes violentas la rige Marte en la octava casa. Según lo que decía el artículo, quien nace bajo esta configuración astral está destinado a no morir serenamente en su cama. A saber si en el cielo de Ernesto y de Hilaria brillaba esa siniestra asociación. Con más de veinte años de por medio, padre e hija se fueron de la misma manera, estrellándose con el coche contra un árbol. Tras la muerte de Ernesto me hundí en un profundísimo agotamiento. De golpe me había dado cuenta de que la luz con que había brillado durante los últimos años no provenía de mi interior, sino que era solamente una luz reflejada. La felicidad, el amor a la vida que había experimentado, en realidad no me pertenecían verdaderamente. Sólo había funcionado como un espejo. Ernesto emanaba luz y yo la reflejaba. Una vez desaparecido él, todo volvía a ser opaco. La visión de Hilaria ya no me alegraba, sino que me causaba irritación. Estaba alterada hasta tal extremo que llegué hasta a dudar de que realmente fuese hija de Ernesto. Este cambio no se le escapó. Con sus antenas de niña sensible se dio cuenta de mi repulsa. Se volvió caprichosa y prepotente. Ahora era ella la planta joven y vital. Yo el viejo árbol listo para ser sofocado. Usmeaba mis sentimientos de culpa como un sabueso. Los utilizaba para llegar más arriba. La casa se había convertido en un pequeño infierno de rencillas y chillidos. A fin de aliviarme de aquel peso, Augusto había contratado a una mujer para que se ocupase de la niña. Durante algún tiempo había intentado lograr que se entusiasmase por los insectos, pero después de tres o cuatro intentos, ya que en cada ocasión ella gritaba, ¡qué asco! Dejó correr el asunto. De repente emergieron sus años. Más que el padre parecía el abuelo de su hija. La trataba con un talante amable, pero distante. Cuando pasaba delante del espejo, yo también me veía muy aventajada. Mis rasgos transparentaban una dureza que antes jamás había tenido. Descuidarme era una manera de manifestar el desprecio que sentía hacia mí misma. Entre la escuela y la mujer de servicio tenía por entonces mucho tiempo libre. La inquietud me impulsaba a pasarlo, generalmente moviéndome. Cogía el coche y recorría de un lado a otro el corzo. Conducía sumida en una especie de trance. Retomé algunas de las lecturas religiosas que había emprendido durante mi estadía en la Aquila. Buscaba afanosamente entre aquellas páginas una respuesta. Caminando, repetía para mis adentros la frase de San Agustín, ante la muerte de la madre. No nos entristezcamos por haberla perdido, sino agradezcamos el haberla tenido. Una amiga me había hecho entrevistar dos o tres veces con su confesor. De tales encuentros yo salía más desalentada que antes. Sus palabras eran empalagosas. Exaltaban la fuerza de la fe, como si la fe fuese un producto alimentario que pudiera comprar en la primera tienda que encontrase por la calle. No conseguía comprender la pérdida de Ernesto, y el descubrimiento de que carecía de una luz propia dificultaba más aún mis intentos por encontrar una respuesta. ¿Ves? Cuando lo conocí, cuando nació nuestro amor, me había convencido de que toda mi vida estaba solucionada. Me sentía feliz de existir por todo aquello que existía conmigo. Sentía que había llegado al punto más elevado de mi camino, al punto más estable. Estaba segura de que nada ni nadie podría lograr arrancarme de allí. Había en mi interior esa seguridad un poco orgullosa de las personas que lo entienden todo. Durante muchos años me había sentido segura de haber recorrido el camino con mis propias piernas. En realidad no había dado ni un solo paso sola. Aunque nunca me había dado cuenta, debajo de mí había un caballo. Era él quien había avanzado por el camino, no yo. En el momento en que desapareció el caballo, reparé en mis pies. En hasta qué extremo eran débiles. Yo quería caminar y mis tobillos cedían. Los pasos que daban eran los pasos inseguros de un niño muy pequeño o de un viejo. Por un momento pensé en aferrarme a un bastón cualquiera. La religión podía ser uno, el trabajo otro. Fue una idea que tuvo brevísima duración. Casi enseguida comprendí que se iba a tratar del enésimo error. A los cuarenta años ya no hay lugar para los errores. Si de pronto nos encontramos desnudos, es necesario tener el coraje de contemplarse en el espejo tal como uno es. Tenía que empezarlo todo desde el principio, claro. Pero, ¿desde dónde? Tan fácil era decirlo, como difícil hacerlo. ¿Dónde estaba yo? ¿Quién era? ¿Cuándo había sido yo misma por última vez? Ya te lo he dicho. Me lo odiaba durante tardes enteras por la meseta. A veces, cuando intuía que la soledad iba a empeorar todavía más mi humor, deambulaba por la ciudad. Mezclándome con la multitud recorría las calles más conocidas buscando algún tipo de alivio. A esas alturas era como si tuviera un trabajo. Salía cuando Augusto salía y regresaba cuando él regresaba. El médico que se ocupaba de mí me había dicho que en ciertos casos de agotamiento era normal el deseo de moverse tanto. Dado que no tenía ideas de suicidio, no era nada arriesgado dejarme deambular por ahí. En su opinión, a fuerza de correr terminaría por calmarme. Augusto había aceptado sus explicaciones, aunque no sé si verdaderamente las creía o si era simplemente por desidia e inercia. De todas maneras, yo le agradecía si hacerse a un lado, ese no poner obstáculos a mi gran inquietud. En una cosa, de todas maneras, el médico tenía razón. Sumida en ese gran agotamiento depresivo, no tenía ideas suicidas. Es extraño, pero realmente era así. Tras la muerte de Ernesto no pensé en matarme ni por un instante. No creas que era Hilaria lo que me retenía. Ya te lo he dicho. En aquel momento no me importaba lo más mínimo ella. Más bien, en alguna parte de mí intuía que esa pérdida tan repentina no era, no debía, no podía ser, una finalidad en sí misma. Había un sentido en ella. Yo percibía ese sentido, ante mí como un peldaño gigantesco. Estaba allí para que yo la superase. Probablemente sí, pero no lograba imaginar qué podía ver detrás, qué veda, una vez que hubiese subido. Cierto día llegué con el coche a un sitio en el que nunca había estado anteriormente. Había una iglesita con un pequeño cementerio alrededor, a los lados unas colinas cubiertas de maleza. Sobre la cima de una de ellas se divisaba el pináculo, claro de una fortaleza. Poco más allá de la iglesia había dos o tres casas de campesinos, gallinas que rebuscaban libremente en la calle, un perro negro ladrando. En un cartel decía, Samatorza, Samatorza. El sonido evocaba la soledad, el sitio justo donde ordenar los pensamientos. De allá arrancaba un sendero pedregoso y empecé a recorrerlo sin preguntarme a dónde conducía. El sol ya se estaba poniendo, pero cuanto más avanzaba, menos ganas tenía de detenerme. De vez en cuando, algún arrendajo me sobresaltaba. Algo había que me llamaba, que me impulsaba a avanzar. ¿De qué se trataba? Era cosa que comprendí solamente cuando llegué al espacio abierto de un claro, cuando allí en el centro pude ver, plácida y majestuosa, con las ramas abiertas, con brazos dispuestos a recibirme, una encina enorme. Es ridículo decirlo, pero apenas la vi, mi corazón empezó a latir de otra manera. Más que latir, aleteaba. Parecía un animalito contento. Sólo latía de esa manera cuando veía a Ernesto. Me sentí a su lado, la acaricié, apoyé la espalda y la nuca contra su tronco. No si sea autón, eso había escrito cuando era una muchacha sobre la cubierta de mi cuaderno de griego, al pie de la encina. Aquella frase sepultada en mi memoria, repentinamente regresó a mi mente. Conócete a ti mismo. Aire, respiración. 16 de diciembre. Anoche nevó. Apenas me desperté, vi todo el jardín blanco. Buck corría como un loco por el prado. Saltaba, ladraba, cogía con la boca una rama y la lanzaba por los aires. Más tarde vino a visitarme la señora Razman. Tomamos un café y me invitó a que pasáramos juntas la noche buena. ¿Qué es lo que hace todo el día? Me preguntó antes de marcharse. Nada, contesté. Miro un poco de televisión. Pienso un rato. Acerca de ti nunca me pregunta nada. Elude discretamente el tema, pero por el tono de su voz comprendo que te considera una ingrata. Los jóvenes, decía a veces en medio de la conversación, no tienen corazón, no tienen ya el respeto que tenían antaño. A fin de que no prosiga yo asiento, pero para mis adentros estoy convencida de que el corazón sigue siendo el mismo de siempre, solo que hay menos hipocresía. Eso es todo. Los jóvenes no son egoístas por naturaleza, de la misma manera que los viejos no son naturalmente sabios. Comprensión y superficialidad no son asuntos de años, sino del camino que cada uno recorre. En algún sitio que no recuerdo, hace muchos años leí un lema de los indios americanos que decía, antes de juzgar a una persona, camina durante tres lunas con sus mocacines. Me gustó tanto que para no olvidarlo, lo copié en la libreta de notas que está junto al teléfono. Vistas desde fuera, muchas existencias parecen equivocadas, irracionales, locas. Mientras nos mantenemos fuera, es fácil entender mal a las personas, sus relaciones. Solamente estando dentro, solamente caminando tres lunas con sus mocacines, pueden entenderse sus motivaciones, sus sentimientos, aquello que hace que una persona actúe de una manera en vez de hacerlo de otra. La comprensión nace de la humildad, no del orgullo del saber. ¿Quién sabe si meterás los pies en mis pantuflas después de haber leído esta historia? Espero que sí, que irás chancleteando mucho tiempo de una habitación a otra, que darás más vueltas por el jardín, del nogal al cerezo, del cerezo a la rosa, de la rosa a esos antipáticos pinos negros que están al final del prado. Lo espero no para mendigar tu compasión, ni para que me des una absolución póstuma, sino porque es necesario para ti, para tu futuro, entender de dónde venimos, qué hubo antes de nosotros. Es el primer paso para poder avanzar sin mentiras. Esta carta se la tenía que haber escrito a tu madre y en cambio te la he escrito a ti. Si no la hubiese escrito, entonces sí que mi existencia habría sido verdaderamente un fracaso. Cometer errores es natural. Irse sin haberlos comprendido hace que se vuelva vano el sentido de una existencia. Las cosas que nos ocurren nunca son finalidades en sí mismas, gratuitas. Cada encuentro, cada pequeño suceso, encierra un significado. La comprensión de nosotros mismos nace de la disponibilidad para recibirlos, la capacidad de cambiar de dirección en cualquier momento, de dejar la vieja piel como las lagartijas al cambiar la estación. Si aquel día hace cuarenta años no hubiese vuelto a mi mente la frase de mi cuaderno de griego, si allí no hubiese puesto un punto antes de volver a avanzar, hubiera seguido repitiendo las mismas equivocaciones que había cometido hasta aquel momento. Para librarme del recuerdo de Ernesto, hubiera podido buscarme otro amante, y después otro y otro más. En la búsqueda de una copia de él, en el intento de repetir lo que ya había vivido, había experimentado con docenas de hombres. Nadie habría sido igual al original, y yo habría seguido cada vez más insatisfecha, y acaso ya vieja y ridícula, me había rodeado de hombres jóvenes. O también habría podido sentir odio por Augusto. En el fondo, también a causa de su presencia, me había resultado imposible asumir decisiones más drásticas. ¿Comprendes? Encontrar escapatorias cuando no se quiere mirar dentro de uno mismo es la cosa más fácil de este mundo. Siempre existe una culpa exterior. Hace falta mucha valentía para aceptar que la culpa, o mejor dicho, la responsabilidad, nos pertenece tan solo a nosotros. Sin embargo, ya te lo he dicho. Es esta la única manera de seguir avanzando. Si la vida es un recorrido, se trata de un recorrido siempre cuesta arriba. A los 40 años comprendí desde dónde tenía que arrancar. Comprender a dónde quería llegar ha sido un largo proceso, lleno de obstáculos, pero apasionante. ¿Sabes? Ahora a través de la televisión, de los periódicos, me entero, leo cosas sobre esta gran proliferación de gurús. Hay un montón de gente que de la noche a la mañana se pone a seguir sus dictámenes. A mí me da miedo la abundancia de todos estos maestros, los caminos que propugnan para encontrar la paz interior y la armonía universal. Son las antenas de un gran desconcierto general. En el fondo, y tampoco tan en el fondo, estamos a finales de un milenio, que aunque las fechas son pura convención, igualmente atemorizan. Todos están a la espera de que ocurra algo tremendo. Quieren estar preparados. Acuden entonces a los gurús. Se inscriben en escuelas para reencontrarse consigo mismos. Y después de asistir un mes, ya están impregnados de esa arrogancia que distingue a los profetas, a los falsos profetas. ¡Qué grande, enésima, espantosa mentira! El único maestro que existe, el único verdadero y creíble, es la propia conciencia. Para dar con ella hay que mantenerse en silencio, en soledad y en silencio. Hay que estar sobre la tierra desnuda, desnudo y sin nada alrededor, como si ya estuviésemos muertos. Al principio no percibes nada, lo único que sientes es terror. Pero después, en lo profundo, lejana, empiezas a oír una voz. Es una voz tranquila, y tal vez al principio te irrite con su trivialidad. Es extraño, cuando lo que esperas es oír las cosas más grandes. Aparecen ante ti las pequeñas. Son tan pequeñas y tan obvias que podrías gritar, pero ¿cómo? ¿Esto es todo? Si la vida tiene sentido, te dirá la voz. Ese sentido es la muerte. Todas las demás cosas sencillamente giran alrededor de ella. Vaya descubrimiento, observarás a estas alturas. Vaya hermoso y macabro descubrimiento, que hemos de morir los sabias hasta el último de los hombres. Es cierto, con el pensamiento lo sabemos todo, pero saberlo con el pensamiento es una cosa y saberlo con el corazón es otra completamente distinta. Cuando tu madre me acometía con su arrogancia, yo le decía, me haces doler el corazón. Ella se reía, no seas ridícula, me contestaba, el corazón es un músculo, si no corres no puede doler. Muchas veces intenté hablar con ella cuando ya había crecido lo suficiente como para entender. Quería explicarle el proceso que me había llevado a apartarme de ella. Es cierto, le decía, hubo en tu infancia un momento en que te descuidé, tuve una grave enfermedad, estaba enferma. Si hubiera seguido ocupándome de ti habría sido peor. Ahora estoy bien, le decía, podemos hablar de aquello, debatirlo, empezar otra vez desde el principio. Ella no quería saber nada. Ahora lo que está mal soy yo, decía y rehusaba hablar. Odiaba la serenidad que yo estaba logrando. Hacía todo lo posible por resquebrajarla, por arrastrarme al interior de sus pequeños infiernos cotidianos. Había decidido que la infelicidad era su estado, se había trincherado en sí misma a fin de que nada pudiera ofuscar la idea que había labrado sobre su existencia. Claro, racionalmente se decía que deseaba ser feliz, pero en realidad en el fondo, a los 16 o 17 años, ya se había cerrado toda posibilidad de cambiar. Mientras yo lentamente me iba abriendo a una dimensión diferente, ella se quedaba inmóvil con las manos apoyadas en la cabeza y aguardaba que las cosas se le cayeran encima. Mi nueva serenidad la irritaba. Cuando sobre mi mesita de noche veía los evangelios decía, ¿de qué necesitas consolarte? Cuando Augusto murió, ella no quiso ni siquiera asistir al funeral. En los últimos años, él había padecido una forma bastante grave de arteriosclerosis y daba vueltas por la casa, hablando como un crío, cosa que ella no soportaba. ¿Qué es lo que quiere ese señor? Gritaba apenas aparecía él, arrastrando las pantuflas ante la puerta de una habitación. Cuando él desapareció, ya tenía 16 años y no lo llamaba papá desde que tenía 14. Murió en el hospital una tarde de noviembre. El día anterior lo habían ingresado por un ataque al corazón. Yo estaba con él en la habitación. No llevaba pijama, sino un camisón blanco que se ataba por la espalda. Según los médicos, había pasado lo peor. La enfermera acababa de traer la cena cuando él, como si hubiera visto algo, se levantó repentinamente y dio tres pasos hacia la ventana. Las manos de Hilaria, dijo con una mirada opaca, ningún otro miembro de la familia las tiene así. Después volvió a la cama y se murió. Yo miré hacia afuera por la ventana, caía una fina lluvia y acaricé la cabeza. Durante 17 años, sin dejar transparentar nada, había conservado aquel secreto dentro de sí. Es mediodía, hay sol y la nieve se está derritiendo. Delante de casa sobre el prado aparece a trechos la hierba amarillenta de las ramas de los árboles caen gotas de agua, una tras otra. Es extraño, pero con la muerte de Augusto, me di cuenta de que la muerte, en sí misma ella sola, no acarrea ninguna clase de dolor. Hay un vacío repentino. El vacío es siempre igual, pero justamente es en ese vacío donde cobra forma la diversidad del dolor. Todo lo que no se ha dicho en ese espacio se materializa y se dilata. Se dilata y sigue dilatándose. Es un vacío sin puertas, sin ventanas, sin vías de escape. Y lo que allí queda suspendido se queda para siempre. Está sobre tu cabeza, contigo, a tu alrededor. Te envuelve y te confunde con una niebla densa. El hecho de que Augusto supiera lo de Hilaria y jamás me hubiese dicho nada, me hundió en un desaliento gravísimo. A estas alturas hubiera querido hablarle de Ernesto, de lo que había sido para mí. Hubiera querido hablarle de Hilaria, hubiera querido discutir con él muchísimas cosas, pero ya no era posible. Tal vez ahora puedas entender lo que te dije al principio. Los muertos pesan, no tanto por su ausencia, por lo que entre nosotros y ellos no se ha dicho. Tal como después de la desaparición de Ernesto, también tras la desaparición de Augusto, yo había buscado consuelo en la religión. Hacia poco había conocido a un jesuita alemán. Tenía apenas algún año más que yo. Percatándose de mi incomodidad con las funciones religiosas, tras un par de entrevistas, me propuso que nos viésemos en algún sitio que no fuese la iglesia. Dado que a los dos nos gustaba caminar, decidimos pasear juntos. Venía a buscarme todos los miércoles por la tarde calzando zapatos de montañero y llevando una vieja mochila. Su cara me gustaba mucho. Tenía el rostro surcado y serio de un hombre que ha crecido en las montañas. Al principio me intimidaba el hecho de que fuese cura. Todas las cosas que le contaba se las contaba a medias. Tenía miedo de causar escándalo y atraer condenas sobre mi cabeza, juicio sin compasión. Después, cierto día, mientras descansábamos sentados sobre una piedra, me dijo, usted se hace daño a sí misma, sabe, solamente a sí misma. A partir de ese momento dejé de mentir y abrí mi corazón como no lo había hecho con ninguna otra persona desde la muerte de Ernesto. Hablando y hablando, muy pronto olvidé que tenía ante mí a un eclesiástico. Contrariamente a otros curas que había conocido, no empleaba palabras de consuelo ni de condena. Todo lo empalagoso de los mensajes más corrientes le era extraño. Había en él una especie de dureza que, a primera vista, parecía una forma de rechazo. Sólo el dolor hace crecer, decía. Pero al dolor hay que enfrentarlo directamente. Quien se escabulle o se compadece, está destinado a perder. Vencer, perder. Los términos guerreros que utilizaba servían para describir una lucha silenciosa, totalmente interior. En su opinión, el corazón del hombre era como la tierra, una mitad iluminada por el sol y la otra en la sombra. Ni siquiera los santos tenían luz en todas partes. Por el simple hecho de que existe el cuerpo, decía. Somos sombra, de todas maneras. Somos anfibios, como las ranas. Una parte de nosotros vive aquí, en lo bajo, y la otra tiende hacia lo alto. Vivir es tan solo tener conciencia de esto, saberlo, luchar para que la luz no desaparezca derrotada por la sombra. Desconfíe de quien es perfecto, me decía, de quien tiene las soluciones ya listas en el bolsillo. Desconfíe de todo, salvo de lo que le dice su corazón. Yo la escuchaba fascinada. Nunca había encontrado a nadie que expresase tan bien todo aquello que desde hacía tiempo se agitaba en mi interior, sin lograr salir fuera. Con sus palabras, cobraban forma a mis pensamientos. Repentinamente tenía un camino ante mí. Recorrerlo ya no me parecía imposible. A veces en la mochila llevaba algún libro por el que sentía un cariño especial. Cuando hacíamos un alto en el camino, me leía algunos fragmentos con su voz clara y severa. A su lado descubrí las oraciones de los monjes rusos, la oración del corazón, comprendí los pasajes del Evangelio y de la Biblia, y hasta entonces me habían parecido oscuros. Durante todos los años que habían pasado desde la desaparición de Ernesto, yo ciertamente había recorrido un camino interior, pero era un camino que se limitaba al conocimiento de mí misma. A lo largo de aquel camino me había encontrado en determinado momento ante una pared. Sabía que más allá de esa pared, el camino proseguía, más luminoso y más amplio, pero no sabía cómo superar el obstáculo. Un día, durante un chaparrón repentino, nos guarecimos dentro de una gruta. ¿Qué se hace para tener fe? Le pregunté allí dentro. No se hace. La fe viene. Usted ya la tiene, pero su orgullo le impide admitirlo. Se plantea demasiadas preguntas. Complica las cosas que son simples. En realidad solo tiene un miedo tremendo. Déjese llevar y lo que ha de venir vendrá. Volví a casa de aquellos paseos cada vez más confundida, más insegura. Era desagradable, ya te lo había dicho. Sus palabras me rían. Muchas veces sentí deseos de no volver a verlo más. El martes por la noche me decía, ahora le llamo por teléfono. Le digo que no venga porque no me encuentro bien. En cambio no le telefoneaba. El miércoles por la tarde lo esperaba ante la puerta, puntual, con sus zapatones y su mochila. Nuestras excursiones duraron poco más de un año. Sus superiores lo apartaron de su encargo de un día para otro. Tal vez lo que te he contado te lleve a pensar que el padre Tomás era un hombre arrogante, que había vehemencia o fanatismo en sus palabras y en su visión del mundo. No era así. En el fondo era la persona más plácida y mansa que yo haya conocido jamás. No era un soldado de Dios. Si algún misticismo había en su personalidad, era un misticismo totalmente concreto, anclado en los asuntos cotidianos. Estamos aquí, ahora, repetía constantemente. Al despedirse, ante la puerta me entregó un sobre. Había dentro una tarjeta postal con un paisaje de pastizales montañeses. El reino de Dios está dentro de vosotros. Estaba impreso arriba en alemán y detrás, él, con su caligrafía, había escrito, sentada bajo la encina, no sea usted, sino la encina. En el bosque sea el bosque, en el prado sea prado, entre los hombres, sea con los hombres. El reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Recuerdas? Esa frase ya me había impresionado cuando vivía en Alquila, como esposa infeliz. En aquel entonces, cerrando los ojos, deslizándome con la mirada hacia el interior, no conseguía ver nada. Tras mi encuentro con el padre Tomás, algo había cambiado. Seguía sin ver nada, pero ya no se trataba de una ceguera absoluta. A lo lejos se empezaba a ver un resplandor. De vez en cuando y durante brevísimos instantes lograbo olvidarme de mí misma. Era una luz pequeña, débil, apenas una hilamita. Habría bastado un soplo para apagarla. Pero el hecho de que existiera me daba una extraña levedad. No era felicidad lo que sentía, sino júbilo. No había euforia, exaltación. No me sentía más sabia ni más en lo alto. Lo que dentro de mí crecía era tan solo una serena conciencia de existir. Prado sobre el prado, encina bajo la encina, persona entre las personas. 20 de diciembre. Esta mañana, precedida por Buck, he subido al desván. ¿Cuántos años han pasado sin que abriese esa puerta? Había polvo por todas partes y grandes telarañas colgaban de los ángulos de las vigas. Removiendo cajas y cartones, he descubierto dos o tres nidos de lirones. Dormían tan profundamente que no se dieron cuenta de nada. Cuando somos niños, nos gusta mucho subir a los desvanes. En la vejez, no tanto. Todo lo que era misterio, descubrimiento aventurero, se vuelve dolor del recuerdo. Iba en busca del Belén. Para encontrarlo tuve que abrir varias cajas y los dos baúles más grandes. Me encontré entre las manos envueltos en papel de periódico y trapos viejos, los juguetes de cuando Hilaria era niña, su muñeca predilecta. Debajo, relucientes y perfectamente conservados, estaban los insectos de Augusto y su lente de aumento. Todo el equipo que utilizaba para coleccionarlos. En un frasco para caramelos, no lejos, atadas con una cinta roja, estaban las cartas de Ernesto. No había nada tuyo. Tú eres joven, estás viva. El desván no es todavía tu sitio. Al abrir las bolsas que contenía uno de los baúles, también encontré las pocas cosas de mi infancia que se habían salvado del derrumbe de la casa. Estaban chamuscadas, ennegrecidas. Las saqué de su envoltorio como si fuesen reliquias. En su mayor parte eran objetos de cocina. Un barreño esmaltado, un azucarero de cerámica azul y blanca. Algún que otro cubierto. Un molde para tartas, y al final desencuadernadas y sin cubierta, las hojas de un libro. ¿De qué libro se trataba? No lograba recordarlo. Solo cuando lo cogí delicadamente y empecé a recorrer sus primeras líneas, todo volvió a mi memoria. Fue una emoción fortísima. No era un libro cualquiera, sino el que más había querido de niña, el que me había hecho soñar más que ningún otro. Se llamaba Las maravillas del 200, y era, a su manera, un libro de ficción científica. La historia era bastante sencilla, pero rica en fantasía. Para comprobar si se cumplirían los magníficos destinos del progreso, dos científicos de finales del siglo XIX se hacían invernar hasta el año 2000. Tras un siglo exacto, el nieto de un colega de ellos, hombre de ciencia a su vez, los descongelaba. Y a bordo de una pequeña plataforma voladora, los llevaba a dar un paseo instructivo por el mundo. No había extraterrestres ni astronaves en esa historia. Todo lo que ocurría se refería exclusivamente al destino del hombre, a lo que éste había construido con sus propias manos. Y según el autor, el hombre había hecho muchas cosas, y todas ellas maravillosas. Ya no había hambre ni pobreza en el mundo, porque la ciencia, junto con la tecnología, había encontrado la manera de convertir en fértiles todos los rincones del planeta. Y cosa aún más importante, había logrado que esa fertilidad se distribuyese equitativamente entre todos los habitantes. Muchas máquinas aliviaban a los hombres de las fatigas del trabajo. Todo el mundo tenía mucho tiempo libre y, de tal suerte, cada ser humano podía cultivar la parte más noble de sí mismo. Todo rincón del globo resonaba de músicas, de conversaciones filosóficas doctas y serenas, como si eso no bastase. Gracias a la plataforma voladora, era posible trasladarse en poco menos de una hora de un continente a otro. Los dos viejos hombres de ciencia parecían muy satisfechos. Todo lo que habían hipotetizado en su fe positivista se había realizado. Ojeando el libro, volví a encontrar también mi ilustración preferida. En ella los dos corpulentos investigadores, con barbas darwinianas y chalecos a cuadros, se asomaban felices por la plataforma para mirar hacia abajo. A fin de ahuyentar cualquier sombra de duda, uno de ellos se había atrevido a formular la pregunta que más le asocia, que más le dolía. Había preguntado, ¿y los anarquistas, los revolucionarios, todavía existen? Ojo, claro que todavía existen, había contestado sonriendo su guía. Viven en ciudades que son solamente para ellos, construidas bajo los hielos de los polos, de manera que si por azar quisieran perjudicar a los demás, no podrían hacerlo. Y los ejércitos, seguía insistiendo el otro, ¿cómo es que no se ve ni un solo soldado? Ya no existen los ejércitos, contestaba el joven. Llegados a este punto, ambos suspiraban aliviados. Por fin el ser humano había regresado a su bondad original. Pero se trataba de un alivio de breve duración, porque inmediatamente el guía les comunicaba, oh, no, no ese es el motivo. El hombre no ha perdido la pasión por destruir, sino que solamente ha aprendido a contenerse. Los soldados, los cañones, las bayonetas, son instrumentos que han sido superados. En su lugar hay un ingenio poderosísimo, aunque pequeño. Justamente a él le debemos la ausencia de guerras. Efectivamente, bastaría subir a una montaña y dejarlo caer desde lo alto para que el mundo entero se redujera a una lluvia de esquirlas y polvillo. Los anarquistas, los revolucionarios, ¿cuántas pesadillas de mi infancia hay en esas dos palabras? Tal vez para ti sea un poco difícil comprender eso, pero has de tener en cuenta que cuando estalló la revolución de octubre yo tenía siete años. Oía que los mayores decían en voz baja cosas terribles. Una compañera mía del colegio me había dicho que en poco tiempo los cosacos llegarían hasta Roma hasta San Pedro y que abrevarían sus caballos en las sagradas fuentes. El horror naturalmente presente en las mentes infantiles se había empapado de aquella imagen. Por las noches, en el momento de dormirme, oía el rumor de sus cascos llegado al galope desde los Balcanes. ¿Quién hubiera podido imaginar que los horrores que me tocaría ver serían diferentes, mucho más perturbadores que unos caballos al galope por las calles de Roma? Cuando era niña, al leer ese libro, echaba muchas cuentas para calcular. Sí, dada mi edad, lograría asomarme al 2000. 90 años me parecían una edad bastante avanzada, pero no imposible de alcanzar. Esa idea me daba una especie de embriaguez, un leve sentimiento de superioridad sobre todos aquellos que no conseguirían llegar al 2000. Ahora que casi hemos llegado, sé con certeza que yo no lo alcanzaré. ¿Siento nostalgia? ¿Lo lamento? No, sólo estoy muy cansada. Entre todas las maravillas que nos vaticinaban, sólo he visto a una convertirse en realidad. El ingenio poderosísimo y minúsculo. No sé si esto les ocurre a todos en los últimos días de la existencia. Esta repentina sensación de haber vivido demasiado, de haber visto demasiado, de haber sentido demasiado. No sé si al hombre del neolítico le ocurriría como ahora o no. En el fondo, pensando en el siglo que he atravesado casi enteramente, tengo la idea de que de alguna manera el tiempo ha padecido una aceleración. El día es siempre un día. La noche siempre se prolonga en proporción al día. El día en proporción a las estaciones. Así es ahora, como en los tiempos del periodo neolítico. El sol sale y se pone astronómicamente. Si es que hay alguna diferencia, esta es mínima. Sin embargo, tengo la sensación de que ahora todo está más acelerado. La historia hace que ocurran muchas más cosas. Nos hace blanco de acontecimientos siempre diferentes. Al terminar cada día, nos sentimos más cansados, cada vez más. Al terminar una vida, exhaustos. Es suficiente que pienses en la revolución de octubre, en el comunismo. Lo vi aparecer. Por culpa de los bolcheviques no dormí por las noches. Lo he visto difundirse por los países y dividir el mundo en dos grandes gajos. De un lado el blanco y del otro el negro. Blanco y negro. Siempre en permanente lucha entre sí. Y por esa lucha nos hemos quedado todos con el aliento suspendido. Existía aquel ingenio. Ya lo habían lanzado, pero podía volver a caer en cualquier momento. Después, de repente, un día como otro cualquiera, conecto la televisión y veo que todo eso ya no existe. Se derriban los muros, las alambradas, las estatuas. En menos de un mes, la gran utopía del siglo se ha convertido en un dinosaurio. Está embalsamada. En su inmovilidad se ha vuelto inofensiva. Está situada en medio de una sala y al pasar delante de ella, todos dicen, ¿qué grande era o qué terrible era? Digo el comunismo, pero hubiera podido decir cualquier otra cosa. Ante mis ojos han pasado tantas y ninguna ha permanecido. ¿Entiendes ahora por qué te digo que el tiempo se ha acelerado? Durante el neolítico, ¿qué podía ocurrir a lo largo de una existencia? La temporada de las lluvias, la de las nieves, la estación del sol y la invasión de la plaga de langostas. Alguna escaramuza cruenta con unos vecinos poco simpáticos. ¿Acaso la llegada de algún pequeño meteorito con su cráter humeante? Aparte del propio territorio, más allá del río, no había otra cosa. Al ignorar la extensión del mundo, forzosamente el tiempo era más lento. ¿Qué puedas tú vivir en años interesantes? Se dicen, al parecer, unos a otros los chinos. ¿Un benévolo augurio? No lo creo. Más que un augurio me parece una maldición. Los años interesantes son los más agitados, son aquellos en los que ocurren muchas cosas. Yo he vivido años muy interesantes, pero los que tú habrás de vivir tal vez sean más interesantes todavía. Aunque se trata de un simple convencionalismo astronómico, al parecer el cambio de milenio siempre trae consigo una gran perturbación. El día primero de enero del año 2000, los pájaros se despertarán en la copa de los árboles a la misma hora que el 31 de diciembre de 1999. Cantarán de la misma manera y, apenas hayan terminado de cantar, irán en busca de alimento. En cambio, para los hombres, todo será diferente. Tal vez, en caso de que no se haya producido el castigo previsto, se apliquen con buena voluntad a la construcción de un mundo mejor. ¿Ocurrirá eso? Tal vez, pero acaso no. Los indicios que hasta el día de hoy he podido percibir son diferentes entre sí y todos se contradicen entre sí. Hay días en que me parece que el hombre no es sino un gran mono a merced de sus instintos y, lamentablemente, en condiciones de manipular armas complicadas y peligrosísimas. Al día siguiente, en cambio, tengo la sensación de que ya ha pasado lo peor y de que empieza a emerger la parte mejor del espíritu. ¿Cuál de las hipótesis será la verdadera? ¿Quién sabe? Tal vez ninguna de las dos. Tal vez realmente el cielo, durante la primera noche del 2000, para castigar al hombre por su estupidez, por la manera tan poco sabia que ha tenido de espilfarrar su potencialidad, hará que caiga sobre la tierra una terrible lluvia de fuego y guijarros. En el año 2000, tú tendrás apenas 24 años y verás todo eso. Yo, en cambio, ya me habré marchado. Llevándome a la tumba esta curiosidad insatisfecha, ¿estarás preparada? ¿Serás capaz de enfrentarte con los nuevos tiempos? Si en este momento bajase del cielo una hada buena y me dijera que puedo pedir tres deseos, ¿sabes qué le pediría? Le pediría que me convirtiese en un lerón, en un herrerillo, en una araña casera, en algo que iba a tu lado sin ser visto. No sé cuál será tu futuro, no consigo imaginarlo. Dado que te quiero, sufro mucho al no saberlo. Las pocas veces que hemos mencionado el asunto, tú no lo veías nada rosado. Con el absolutismo de la adolescencia, estabas convencida de que la desdicha que te perseguía entonces, te seguiría persiguiendo siempre. Yo estoy convencida exactamente de lo contrario. ¿Y eso por qué? Te preguntarás. ¿Qué señales me llevan a alimentar esa idea descabellada? Por causa de Buck, tesoro mío. Siempre y solo por causa de Buck. Porque cuando lo escogiste en la perrera, creías haberte limitado a escoger un perro entre otros perros. En realidad, durante esos tres días, libraste en tu interior una batalla mucho más grande, mucho más decisiva, sin la menor duda, entre la voz de la apariencia y la voz del corazón. Sin la más mínima vacilación, elegiste la del corazón. Es muy probable que a tu misma edad, yo hubiese elegido algún perro de suave pelaje y elegante estampa. Habría escogido al más noble y perfumado, un perro para sacar a pasear y provocar envidia. Mi inseguridad, el ambiente en el que había crecido, ya me habían entregado a la tiranía de la exterioridad. 21 de diciembre. Como resultado de toda esa larga inspección en el desván, al final solo bajé el Belén y el molde para tartas que había sobrevivido al incendio. Vaya por el nacimiento, dirás tú. Pero el molde, ¿qué tiene que ver? Pues ese molde pertenecía a mi abuela, es decir, a tu tatarabuela, y es el único objeto que ha quedado de toda la historia femenina de mi familia. Con la larga permanencia en el desván, se ha oxidado mucho. Lo llevé inmediatamente a la cocina y en el fregadero, utilizando la mano buena y las esponjas adecuadas, traté de limpiarlo. Piensa en la cantidad de veces que, durante su existencia, ha entrado y salido del horno. Cuántos hornos diferentes y cada vez más modernos ha visto. Cuántas manos diferentes y, sin embargo, parecidas lo han rellenado de masa. Si lo traje abajo, fue para que siguiese viviendo. Para que tú lo utilices y acaso, a tu vez, lo dejes para que lo usen tus hijas. Para que en su historia de humilde objeto resuma y rememore la historia de nuestras generaciones. Cuando lo vi en el fondo del baúl, volvió a mi recuerdo la última ocasión en que estuvimos juntas. ¿Cuándo fue? Hace un año. Tal vez un poco más de un año atrás. A la hora de la siesta, habías entrado en mi dormitorio sin llamar a la puerta. Yo estaba descansando, tendida en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho. Y tú, al verme, habías estallado en llanto sin contenerte lo más mínimo. Tus sollozos me habían despertado. ¿Qué hay? Te pregunté, al tiempo que me sentaba. ¿Qué ha pasado? ¿Pasa que pronto te vas a morir? Me contestaste, llorando con más intensidad aún. ¡Ay, Dios! Esperemos que no sea tan pronto, repuse riendo, para después añadir. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar algo que yo sepa hacer y tú no. Así, cuando yo ya no esté, lo harás y te acordarás de mí. Me levanté y me echaste los brazos al cuello. Pues entonces, te dije para dominar la emoción que me asaltaba a mí también, ¿qué quieres que te enseñe a hacer? Enjuagándote las lágrimas, meditaste un rato y después dijiste, ¿una tarta? Por lo tanto, fuimos a la cocina y emprendemos una larga batalla. En primer lugar, te negabas a ponerte el delantal porque decías, si me lo pongo después tendré que ponerme también rulos y calzar pantuflas. ¡Qué horror! Después, cuando había que montar las claras a punto de nieve, te quejabas de que te dolía la muñeca. Te enfadabas porque la mantequilla no se amalgamaba con las yemas, porque el horno nunca estaba suficientemente caliente. Al lamer la espátula con que había diluido el chocolate, se me manchó de marrón la nariz. Al verme, te echaste a reír. A tu edad decías, ¿no te da vergüenza? Tienes la nariz marrón como la de un perro. Para confeccionar este sencillo postre, tardamos una tarde entera y dejamos la cocina en un estado que daba lástima. Repentinamente había brotado entre nosotros una gran liviandad, una alegría fundada en la complicidad. Sólo cuando la tarta entró dentro del horno por fin, cuando la viste oscurecerse poco a poco a través del cristal, de pronto recordaste por qué la habíamos hecho y volviste a llorar. Yo trataba de consolarte delante del horno. No llores, te decía. Es cierto que me marcharé antes que tú, pero cuando ya no esté todavía, estaré, viviré en tu memoria con bellos recuerdos. Verás los árboles, la huerta, el jardín, y acudirán a tu mente todos los momentos felices que hemos pasado juntas. Lo mismo te ocurrirá al sentarte en mi butaca, al preparar la tarta que hoy te he enseñado a hacer. Me verás ante ti con la nariz color marrón. 22 de diciembre. Hoy, después de desayunar, fui al cuarto de estar y empecé a preparar el nacimiento en el sitio de siempre, cerca de la chimenea. Como primera medida, dispuse el papel verde, después las planchas de musgo seco, las palmas, el cobertizo con San José y la Virgen dentro, el buey y el asno, y alrededor la multitud esparcida de los pastores, las mujeres con ocas, los músicos, los cerdos, los pescadores, los gallos y gallinas, las ovejas y carneros. Sobre el paisaje, con una cinta de papel adhesivo, tendí el papel azul del cielo. La estrella cometa, me la metí en el bolsillo derecho de la bata, en el izquierdo, los tres reyes magos. Después, me dirigí al otro extremo de la habitación y colgué la estrella sobre el aparador. Debajo, un poco aparte, dispuse la hilera de los reyes con sus camellos. ¿Te acuerdas? Cuando eras pequeña, con el furor de la coherencia que caracteriza a los niños, no soportabas que la estrella y los tres reyes estuviesen desde el primer momento cerca del Belén. Tenían que estar alejados y acercarse lentamente, la estrella un poco antes y los tres reyes inmediatamente detrás. De la misma manera, no soportabas que el niño Jesús estuviese en el pesebre antes de tiempo y, por lo tanto, lo hacíamos planear desde el cielo hasta el establo a la medianoche, en punto del día 24. Mientras acomodaba las ovejas sobre su alfombrilla verde, volvió a mi mente otra cosa que te gustaba hacer con el nacimiento, un juego que te habías inventado y que nunca te cansabas de repetir. Me parece que, al principio, te habías inspirado en la Pascua. Efectivamente, al llegar la Pascua, teníamos la costumbre de esconderte en el jardín los huevos pintados. En Navidad, en vez de huevos, tú escondías ovejitas. Cuando yo no me daba cuenta, cogías alguna del rebaño y la ocultabas en los sitios más inverosímiles. Después te me acercabas, dondequiera que estuviese, y empezabas a avalar con acento de desesperación. Entonces, empezaba la búsqueda. Yo dejaba lo que estuviera haciendo y contigo, pisándome los talones entre risas y validos, daba vueltas por la casa diciendo, ¿Dónde estás, ovejita extraviada? Deja que te encuentre y te ponga a salvo. Y ahora, ovejita, ¿Dónde estás? ¿Estás allá lejos mientras escribo, entre los coyotes y los cactus? Cuando estés leyendo esto, probablemente estarás aquí y mis cosas ya estarán en el desván. Mis palabras, ¿Te habrán puesto a salvo? No te hago esta presunción. ¿Acaso tan solo te hayan irritado? Habrán confirmado la idea ya pésima que de mí tenías antes de marcharte. Tal vez solo puedas comprenderme cuando seas mayor. Podrás comprenderme solamente si has llevado a cabo ese misterioso recorrido que conduce desde la intransigencia a la piedad. Piedad, fíjate bien, no pena. Si sientes pena, yo bajaré como esos duendecillos malignos y te haré un montón de desaires. Lo mismo haré si en vez de ser humilde eres modesta. Si te emborrachas de chácharas en vez de quedarte callado, estallarán las bombillas, los platos, se caerán de los estantes, las bragas irán a parar a la araña central. No te dejaré tranquila desde el amanecer hasta bien entrada de la noche, ni un solo instante. No es cierto, no haré nada. Si estás en alguna parte, si tengo la posibilidad de verte, solo me sentiré triste, tal como me siento cada vez que veo una vida desperdiciada, una vida en la que no ha logrado realizarse el camino del amor. Cuídate. Cada vez que, al crecer, tengas ganas de convertir las cosas equivocadas en cosas justas, recuerda que la primera revolución que hay que realizar es dentro de uno mismo. La primera y la más importante, luchar por una idea sin tener una idea de uno mismo es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer. Cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles, recuerda su madera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento, en tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular su savia. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas, solo así podrás ofrecer sombra y reparo, solo así al llegar a la estación apropiada podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar, siéntate y aguarda, respira con la confiada profundidad con que respiraste el día en que viniste al mundo sin permitir que nada te distraiga, aguarda y aguarda más aún, quédate quieta en silencio y escucha tu corazón y cuando te hable levántate y ve donde él te lleve. Gracias por llegar al final del relato una novela diario tremenda, extraordinaria y hermosa. Esperamos que haya llegado al corazón de ustedes, que sus reflexiones, sus metáforas puedan servir al menos como guía y luz en los caminos que a veces transitamos en total oscuridad. Un abrazo enorme para ustedes, que Dios los bendiga y gracias por escucharnos.